TEMOTIOMAM PABLU PAPUNTAKAJ CARTAZHAN TEMOTIOMAM PABLU PAPUNTAKAJ CARTAZHAN PUNTAKAJ RAKI NYOHA PABLOM CRISTO JESUS PA APOSTOL NINCANI SALVAGNINCIC DIOSU ANGINAS PA SOYASHANCIC CRISTO JESUS PA CAMACHISCAM ANGINA CUIASHAI TEMOTIORIMAICAMUIKIM HAMHA EÑIPE CHIHAB CHURIMI KANKI DIOS TAITANCHIQUAN SENYORNINCIC JESUS CHRISTUYA CUYA CUININTAWAN HAU KA YAININTA CHAMPA HAWAIKIMAN CHACCHORIMUCHUN MACEDONIA LAOMAN RISPAI ROIGA KAMUSHAIMAN HINAYA EFESUL YAGTAPE GEPAKUY WA KINKUNATA KAMA CHINAIKIPACH CHAINAPE AMANYA SAPACH YACHACHIKUIKUNATA YACHACHINANKUPACH AMA TAJIA CASO CHUNKUCHU QUENTU KUNATAPAS NITACH NYAUPACH TAITAKUNAPA SUTINGMANTA MANANYA TUKUY ATINA LISTATAPAS CHAIKUNAHA ATIPANAKUIKUNAYATA MATARICIN DIOS PARUA ENINKUNAPEHA MANA TAJAMI IMA PIPAS YANAPAKUNCHU CHAI MUNA ENINKUTAHA ENYA ILAWANGME RIKSINCHIK KAIKAMA CHIKUIKUNAHA CHIHAB TAPUNE KUYA NAKUNAN CHIKPAJAMI CHAIKUYA NAKUIKHA HAMUN CHUYA SONKU MANTA ALIN KONSINCIA YOCH MANTA ENASPA CHIHAB ENYA INEOCH KUNAMANTAM WA KINKUNAM CHAINA KAUSA KUIMANTA KARON CHA KURUSPA YANGHA ATIPANAKUIKUNAPE PANTARONKU PAIKUNAHA ALIN YACHACHIKUJ TOKUS PARAHME LEIMANTA YACHACHIKUITA MUNANKU RIMASJANKUTAWAN YACHACHISJANKUTAM ICHAHA MANA INTIENDITA ATINKUCHO YACHANCHIKMI KAMA CHIKUIKUNAHA ALIN KASJANTA SE CHUMCHAI KAMA CHIKUIMAN HINA ROAPTINKUJA YACHASJANCHIKPE HINAPAS LEIHA HUSHA KARHA MANAM ALIN ROAKRUNAKUNAPACHU ASWANHA LEITA GEPANCHAKUJ KUNAPAHME MANAKASUKUJ KUNAPAHME MILYA IRUAH KUNAPAHME HOCHA SAPA KUNAPAHME DIOS TAMANA MANCHA KUJ KUNAPAHME TAI TAMAMAN WAÑU CHEK KUNAPAHME RUNA WAÑU CHEK KUNAPAHME WAJLI KUJ KUJ KUNAPAHME CHARI PORA KA KUJ KUNAPAHME RUNA MASEN SOA KUJ KUJ KUNAPAHME LULIA KUJ KUJ KUNAPAHME YANGHA PASYANGHA DIOS PASUTEN RIMA KUJ KUNAPAHME En aspa alien yachachicuikunapa kontrampikahkunapahme. Chay alien yachachicuikha, yopaychashanchek Diospa kunawaskhan ancha alien notisiam. Señor nenchek Jesucristom alienpah apiwaspang cervejnenkanaipah akliawarja, en aspam kalpanchaikuwarja, chayme leonpaita agradezikune. Nyaupagtaja nyojaja Diospa kontrampem karjane, paipe enyakkunatam jatikacharjane, chay nataro aspaime paita pinachirjane, ychaja Diosmi liakipayari ikuwarja, manaraj enyes jairaiko mana yachayuan chaita ruas jaimanta. Señor nenchikme kweakuininta, nyojaman achkampi chakchorimuwarja, en aspam Jesucristupikah enye itawan kweakuita kuyikuwarja. Kai palabraja chihapme, liu mi chaskispa enye nanchik, Jesucristom kaipachaman amurja ucha sapakuna salvanampak, paikunamantaha aswan ucha likuhmikani. Chayuampas Diosmi nyojata liakipayari kuwarja, chay nape, Jesucristo pasinsyakuininta nyojantakam achawachikunampak, chay natak haikam enye kuspanku winyai kausai aipanankupak, ejemplokanaipak. Chayraikoia diosta yopai chaspa hatunchasun winyawiñaipak, paikamana wanyok kaspangme winyawiñaipak munaychakutskan, paikamana riko y atina chuliaya diosme, amén. Koyas haichori temoteo kaitam kamachimuike, nyo pagmantara hangmanta profetizas hangkuta, yoyarispaya alien peliak soldado ina, maina sasaña kaptenpa sonita saiei. Eñe nikitawan son khoikitaya alinta takyachi, huakenha konsinciankuta manakasuspam yakupe, ejepachka gina eñe nikuta chinkara chinko. Chay natam, ime neyoan alejantropas pantarurhaku, chay mediospa kontrampe mananya remanankupak satanasman khoikune. Temoteo man pablupa puntakaj kartashan iskaikaj raki, ima mantapas puntataha kaitam nemuikichik, liapalyan runa kunapahme diosta manyakunaikichik, ora kunaiikichik, ruiga kunaiikichik hinaspa agradeci kunaiikichik. Manyakunaikichik tahme liurrei kunapahuan kamachikuk kunapahpas, chay nape alin ya haukalya alin sonkoyo hinaspa alinpa hawaska kaosanaikichikpach. Kaiha alin punim hinaspa salvagninchik diospa alinpa hawashangme. Dios nenchikha munachkangme liapalyan runa kunas salva kunankuta, en aspa chihapkah rexenankuta. Hukliam diosha, hukliatahme diosuan runa kunata alin ya na chihpas, chay alin ya na chihak jesokristom. Paimi liapalyan chikta salvawan anchikpach, kikengmanta entrega kurha, en aspa mranten chikpe wanyu puarhanchik, kai kunatam dios rexechiwanchik munaskhan tiempope. Chaipahme dios akliawarha apostol ninkaspai ma na chudiu kaj runa kunaman, jesokristomanta wilya kamunaipach. Paikunata miyache chikane, chihap yache chiku ikunata, en aspa imainam enyenankuta. Nyohaha chihap tapunim rimachkane, manam lulia kunichu. Nyoham munachkane, tuko ihinastimpi kaj runa kuna, makinkuta o gharispanko, dios ta chuya sonkolia ma nyakunankuta. Chaitaha ruachunko ama piñakuspa jinaspa ama atipanakuspa. Warmi kunapas omildat wanyapa chakuchunku, alichapakuspapas allin yuayi wanyaa alichakuchunku. Nyah chakuspapas amatajea achalapakuchunkuchu. Amatak lyumpa i presio jorimanta perlasmanta alahakunawampas, nitak lyumpa i presio pachawampas chorakuchunkuchu. Aswanha allin kajkunata ruachspa ya dios ta hatunchak warmi kunaina hawachikuchunku. Warmi kunaha yachachikuita upalyalya uearechunku, tukui imapi kasukuspa. Warmi taha manan munanichu unyunakui kunapi yachachinantaha, nitak haripi munaichakunantapas, aswanha upalyalya ya uearechung. Punta taha adantam dios ha unancharha, chay mantanyam ibataha. Mahta oruha manam adantachu inganyarurha, aswanha ibatam, chay napem ibaja uchallikururha. Chaymi warmiha huachakuspah, hinaspa wawankunata allinta uiwaspa, enye inimpi takiaspa, kuyakuj kaspa, hinaspa chuyanchakuspam salvakunha. Temotioman pablupa punta kaj kartas hankim sakaj raki. Chikab mi kaiha, enyehkuna nanachikuita pipas munaspanja, aling liamkaitam munachkan. Enyehkuna mantan nanachikoja kanan, mana pipapas angyanangme, hu kwarmi uchlam, imamantapas kontrolakohme, aling yuyaiwang imapas ruachme, alichakuinimpas kanan alingme, besitakuna alin chaskiikohme, aling yachachikohme, opiakui kunapi mana porekojme, peliulapi mana porekojme, pacencia kojme, mana atipanakojme, holgillaman mana kukorojme. Chayna runaha wasimpi kaj kunatam allinta kamachinang, chorinkunatam allinta yachachinang, kasuko jenaspa respetakoh kanankupach. Wasimpi pune kamachikuita mana atichkaspaha, imainatak diospa iglesiantaha nanachikungman, chayyarach eñikoh runaha manam eñekunamanta nanachikoha kanmancho, yang hañatahame hatun tukuruspan diablojina kastigasha kanman. Eñekuna nanachikuchtaja mana eñekunapas liume respetananku, manachaiha paimanta mana alinta rimaptinkum, paipas diablupa pantachikuinengman ormaikungman. Diakunukunapas kananku allin respetanarunakunam, mana iangakunarimakunam, tumaykunapi mana purekojkunam, inaspam mana ianghamanta kulhegana imunakkunam. Paikunaha kreishanchik chihap kajpem hapipakunanku, inaspam tsuya konsinciayoh kausananku. Puntataha allin utah mana allin kausas xantaya proibaitik, situm allin kausas xantaya waspaikechikha diakunokanampakia choraechik. Warmikunapas kachunku, allin respetanapah hina, ama quinto jepicho, imamantapas allin yuiaiwan kausakoj enaspatukoi imapah roraiman chorag. Diakunukunaha huk warmiokliam kananku, paikunaha wasimpikah kunatawan chainatak churinkunatapas allintam kamachinanku. Diakunukuna allinta liam kaspankuha, runakunapa allin pa kawaskanku kanjaku. Chainapem aswan konfiansawan rach wilya kunjaku, kesukristoman imainam enyekus hankumanta. Kai kartatam helham uchkaike, ichaha chailam ham watukamuita munachkani. Situm onaramoptiha ya chaitahia, imainam diospe enyekunapa kailampe allin kausaita. Paikunaha kausak diospa wasin hinam kachkanku. Wasipa pelarnen hina kaspankom chihap kakhta takia chitkanku. Mayna hatongme diosman enyekunapa kakaskha kakuna kawashi washan chikha. Diosme runa yarurha. Espiritu yanapaptingme akusak ninkunata beinserha. Paikha angel kunapa kawaskhan mikarha. Lepayan nasyunkunapem wilyakusha karha. Kai pachapi kakkunapa enyeshan mikarha. Hanak pachapi pas chaskisham karha. Temoteumam pavlupa punta kaj kartashan tawa kaj raki. Chihaptam chuya esperitoha wilyawanchik tukupai punchao kunapija. Wakinkunam enye ininkuta jepanchakun hako. Hinaspa ingañakok esperitutanya kasuko spanku. Demoniokunapa yachachikuininkunatanya chaskis panku. Iskai uya yulia runa kunatanya uya renhaako. Chai runa kunapaha konsinciankupas harayasha nyam kachkan. Chai na runa kunam harkakun hako. Ama kasarakui chikcho. Kai wak mikuitaha ama mikuitikcho. Nespanku. Dios me liu mikuitaha unancharha. Pa iman agradezikuspa mikunanchikpa. Chai me enyechkunaha chihap kahta yachaskanchik raiko imatapas mikuchuanchik. Dios pa tukui ima unanchaskhanha allingme. Chai me ima mikuitapas mana huishchupa kunanchikcho. Chaitaja Dios man agradezikuspam chaskikunanchik. Dios pa palabranguan. Hinaspa Dios tam manyakushanchik raikom chai mikuitunaha chueyanchaskanya. Sechum kai kunata huauchipan en chikunaman yachachispai kichikha. Jesokristupa alling servihnen en aspa enyeshanchik palabrakunapi alling yachaneohme kanki. Chai yachas haikitam allintah hatichkanki. Amaya mana pasak kuintukunataha uyareichikcho. Aswanga Dios pa munashampak kah kunataña ruai. Kwerponchikuan ejercicio ruaiha asliatam yanapawanchik. Dios pa munashampan kah kuna ruaiime yachal liupe allimpak yanapawanchik. Kai ha kunan kausayipipas en aspa amok kausayipipas alling ninchikpahme. Kai palabraha chechahme. Chai me liu runakuna chaskinanku. Chairaikum nyakarestimpas liamkanchik. Wiña y kausak Dios ninchikpi hapipakuspa. Pai ha liaparunapa salvagnengme. Ichaja tukuimanta lia lehtaja haikam eñakunatam salvan. Kai kunata kamachispa yachachi. Jovengraf kashaikiraikoja ama pewampas despreciachikicho. Aswanga eñakunapa ejemplongia kai. Rima enikipe. Allin kausa enikipe. Kuiaku enikipe. Eñe enikipe chainatak chuya sonjo ka enikipipas. Chayamunaykama eñakunapa kailampi chuya ghejantan leye. Chainata yachachispaiki waukipanen chikunata kailpanchai. Kampi kaj diospa ate inintaha amayakungharuicho. Chaitaha profesiaman yina iglesiape angseanokuna makinkuta. Hawaikimang churaikuspanko. Manya koptinkom chaskirhanke. Chaitaha yu ya iwangya ruwai. Hena spa alinta takiai. Chainape imainam aswang aswang nyaopahamang reshaikita hawanankupa. Kikikitayaku idakui enaspa imam yachachisjaikimantapas. Chaitahia takiai. Chainata ruwaspam kikikipas salvakunki. Chainata huyaresogneki kunatapas salvanki. Temoteoman pablupa punta kaj kartashan pichakajraki. Amaya mayor senyor kunataha hachchaitchu. Aswang ha taitaikiti hinaya rimapaye. Kobin kunatanyatak wawo kikikunata ina. Mayor senyora kunataha amaya hachchaitchu. Aswang ha kuyakui wangya mama ikita hinaya rimapaye ikui. Sipas kunatapas panikikunata hinaya respetuan rimapaye. Mana pi niok biodakunatapas yanapa iku ya. Sichom huk biodapak kangman wawang utak wilkampas. Enaspaha pa ikunaya puntata wa simpikakunapak alin ruwaita yachachunko. Taita mamang mangya. Ui washangmanta kuyakui wang kutichichung. Chainaruwaeja dios ninchikpa alin hawashangmi kangha. Sapalyan jeparo chihap mana pe niok biodaha dios manme apipakun. Paeja tutapunchaume mana chunghaspa dios tamañakun. Mana alinkunape poreg biodam ichaha wanyusha hinanya kachkan. Tukui kai kunataya yachachi. Chainapi imamantapas ama hachchachikunankupak. Sichom pipas ailun kunata hinaspat tukui manta lalektaja wasimpi yachakunata. Mana mantiene spanja enyeshantapas jepanchakurungyam. Dios manmana enyak runakunamantapas aswangrahme paeja rikurirung. Listaman choraspaha sohtachunka masnin watayok biodakunaleataya churein. Pae kunaha kanan khusang wanyokupting mana ya pakohkunalyam. Paeja wawankuna alin ui washangwangme. Besitakuna alin chaskis hangwangme. Enyek masinkunapa chakin mailya ikus hangwangme. Nya kareh kunata yanapas hangwangme. Enaz patukui imapas alin kuna ruas hangwangme erixe chikuna. Kalpampera kah biodakunataja amarach listaman hachchuraichu. Paikunajak jesokristoman prometikus hanguta honjaros pankom. Juktawan kasarakuita munang manko. Enazpan prometikus hanguta mana komples panko ochallikon manko. Mana imapas ruananko kaptingme wasin wasin porin manko. Kwento jipe rikurero spankom yanhakunaman chapukun manko. Mana rimanakunata rimaspa. Chaiminyo jaha monaiman kalpampera kah biodakunaja uktawan kasarakus panko wawayo kanankuta. Wasinkupi okupakunankuta. Chainape enemiguan ama kamichi kunankupaj. Wakim biodakunaja kristomanta karon chakurus pankom satanastanya hatichkanku. Sechum jesokristoman enyikok warmipa utak haripa ayyung manta biodayarohkuna kaptingha. Paimi chai biodakunataja yanapanan. Chainape iglesiata ama gastoman churanampak. Chaina kaptingha chihap manape neok biodakunajatam inekunaja yanapananku. Haikam inekunak okupi liamkaj ansihanokunaja. Alin respetasha en aspa alin pagasha kachunku. Toku imanta lia lehtaha uiliakohkunawan en aspa yachachikohkuna. Chuek helhapem kainata ning. Irapi triyatskak torotaha amam senjapan kichikchu. Nispa. Juk laupipas nechkantahme. Llamkaja paguntam chaskinam. Nispa. Juk angsianuta. Pipas imamantapas tonpaspaha iskai utah kimsa testiguta posamuchung. Sechum mana posamobtingha ama chaskichu. Nyatah nyatah uchapi porehkunatahha liapaliankupa chaylianpia hachchchai. Chaynapi hukunapas mancha kunankupah. Dios taitanchikpa. Senyor Jesu Kristupa. Inaspa. Akliasna angelkunapa chaylianpem kamachiki. Kai yachachishkai kunata kumpli naikipah. Amam imatapas ruankichu pimampas sayapakuspaha. Manara somahtariksikukas paikikikhan. Amaya chaylianpapas makikitaha churaecho. Kamachikok kanampaha. Chaynapi paikunapa hukchangwang ama hachachakunaikipah. Ham hachuya sonkulaya kausay. Wiksa nanainikira ikuya. Inaspa sapakute onkhuschaikira ikuya. Amayakulayatanyacho tumay. Aswangha asbeinutawangya tumay. Wakin runa kunapa hukchangha. Manara chuzgaskha kachkaptingme sutilia khawachikung. Wakin kunapam echacha chaymantanya yachakung. Chaynalyatahme runapa alinkuna ruaskhan kunapas sutilia khawachikung. Mana alinkuna ruaskhan kunapas manatahme pakashachukangha. Temotioman pablu papun takah kartashan suht takahraki. Esklavokunapas respetuan patrunglinkuta allinpah hapichunku. Chaynapi diospa sotingmanta hinaspa yachachishan chikmanta ama hukmanta rimanankupah. Sitchom esklavokunapa patrungnen eñekmasin kaptingha. Amaya eñekmasin kashanraikoja manakakakpaha hapichunchu. Aswanga chay patrungnen eñekmasin hinaspa kuya iwauhen kashanraikoja alinta servichung. Ka ikunataya yachachi hinaspa kamachi. Sitchompipas yachachincha huknerak yachachikuita. Mana tak señornenche jesucristopa yachachikuinin manhenacho. Netak chihap yachachikui manhenacho. Chayja. Hatun tukukme. Mana imapas yachakme. Mospa ype jina rimakuspa atipanakukme. Chayna atipanakukunamantam meraron impidianakukuna. Piñakukuna. Kami nakukuna. Hinaspa hukman piensaikuna. Milya y piensamintuyo hrunakunapa atipanakuininkuna. Chihapkach manaya chaikuna. Dios ta servizpai ha apoyarosahme neikuna. Chaikunamanta karunchakui. Dios servija ha jore jolje tarerui hinam sechom imapas kapujninguan kontentakoptingha. Nasespanchikha kai pachamanha manam imatapas apamorhanchikcho. Cha inatahme wanyo kospanchikpas imatapas mana apasunchu. Pachanchikpas mikunanchikpas kaptingha. Cha iwangya kontentakosong. Apuyeilya munahkunaha tenta chikospam trampaman hinam mana baleh kahkunalaman wechikunku. Cha ikunaha apakun liakiliamangme hinaspa wanyu iliamangme. Choljila kui aija tukui mana alin ruay ikunapa halareiningme. Achkahme choljita kui arospanko. Dios man enyes hankumantapas karon chakurunko. Hinaspam sasachakui kunapibang nyakari ikunapitari kunko. Hangme ichaha diosparunankankin. Cha inaha chai liapa mana alin ruay ikunamanta ayikui. Hinaspa imatapas alinta ruay. Diyos liapagna kausaija. Eñeipe kui a kuipe. Pasen siakuspa enaspa liampo sonjulia kaspa. Allim peleachka jinaya eñes haikipe kalpanchakui. Huina ikausaita ayipanaikipach. Cha ipame dios haya surhanke. Eñes haikimantapas wilya kurhankiñam achka testigukunapa haillampe. Hamtam kamachimuiki liapalian kausacek diospa enaspa poncio pelatopa nyapagnimpe. Chihap kagmanta wilyako jesucristopa haillampe. Kai kamachikuita ama hachachaspa manapantaspa kasukui. Senyor nenche jesucristo kutimunankama. Paitam tiempo chayamopting dios rikurechimunga. Pailiam tukui atiniok diosha. Kamachikuha reikunapa reininga. E naspa senyor kunapa senyor nenha. Pailiam mana wanyokha. Mana asuikui atina kancharek akciipim kausakung. Manampipas rekurhacho netame rekuita ating mancho. Pailiam lumpay atiniokha. Cha inaha winya winya ipakya yopay chas haka chung. Amin. Lya pa apokunata kamachi ama hatun tukunankupach. Nitak tukuruhlia kapohnenko pipas hapipakunankupach. Pailiam tukunaka kausak dios liaman hapipakuchunko. Pailiam chaning nimpi liapa imakunatapas kusikunan chikpach huach nin chikha. Ayinkah kuna ruanankupach kamachi. Ayinkuna ruainingya apukaininkuha kachung. Kuya kuiwang imalyankupas hokuikuchia kachungku. Cha inapem hamok tiampupach liapa imankunapas tahis haina kanja. Enaspam chihap winya ikausaita aipanjaku. Timoteo. Ima miachas haiki kunataya sonhoikipi takiachi. Amayam ana pasag rimai kunataha chas kicho nitak eñes hanchikpa kontrampe. Mio haikuha yachai wangme rimaniko nispah rimax kunatapas. Cha ina yachachiku ikunata jatespankum huakin eñes kunapas diosmanta karonchakurunko. Dios nenchikia tukui imape kuya kuininta hamkonaman chachoremochon. Amayam.